Voy a la electricidad. Voy a la electricidad. No creo que aquí nadie tenga cojones a rajarme. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Quién se ha muerto? El millón. Bueno, pues Ibai… He abatado al millón en mi cara. ¿Se ha muerto? ¿Cómo? 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 Eh, Canekro, ¿estás loco? No, tú. Ey, 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 ¿se te ha ido la puta cabeza? Ey, 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 bro, se te ha ido la puta cabeza. Canekro, ¿me estás haciendo el envolvente? Puto viejo de mierda. Estaba haciendo las pruebas de… Joder, tienen tres colores y tienes que pararlo en la mitad. Lo han matado mientras hacía la prueba. Es Ibai, es Ibai.